Salen sol, por la noche salen razas, atacan con latas, te matan, debo de eso te escapa Una ciudad se duerme, otra se levanta, acá la rutina del pobre que aguanta La brasa acá, pero el piso es el que mata, mala, mala vida, la pena que lleva Tengo oscuro la navaja pa' ganar las monedas, se duermen las calles al lado de basuras Es pura la base que me vuelva, aquí soy pura, el niño su madre, la vida es el galen El chico ya no llora, ya no siente calambre, uno roba pa' calmar el hambre Otro solo pide, es la liga y se abre, el sufrimiento es añejo, indigente, latino, soñejo Vida, muerte, barrio de mente, ya que te muestro que no soy delincuente Vida, muerte, barrio de mente, ya que te muestro que no soy delincuente Voy perfeccionando, movimiento, jugales letales, mortales, pero muy técnicos Que van directo, hacia mi adversario, el que quiere batallar conmigo Eres el escenario, este cuidado, que sigo siendo en mi escenario Mis líricas que arrancan te dejan despedazado Oto ha llegado, con todo el power comandando Sigo luchando, muchos quieren hacer vendallo Para mi no es el sufraño, pues ya vengo preparado Con mi munición de letras, es que yo bailo en gatillo Si tu no te pones, te serás no ver nacido Con tu magra, parisea, morirás, te lo predico Tu tumba, acabado, pues ahí te enterrarás Todo esto ha sido producto de mi poder, fuerza mental El lobe instrumental, el movimiento tan mental Como la sepiente, muerte, efecto, veneno mortal Oto hache final, vengo aquí a representar Cosos de dan animal Vamos a basacar el rey, leo, soar Sé que ya llegó, suspirar el rey, leo, comar Sé que ya llegó, suspirar Vida, muerte, barrio, demente Ya aquí te muestro que no soy delincuente Vida, muerte, barrio, demente Ya aquí te muestro que no soy delincuente Es mi alencio, cuanta mala razón de pensar Es algo que un exorcista ni por el puta me va a sacar Mi padre que cumpla en la presencia de amar Es por medio de líricas Si voy, la identidad como una vida Y el sonido se vuelve más En un zorrazo de pensamientos No se pierde que espero Se abro un papel que narra historia crónica Y hechos En cual indica que el camino Eres estrecho Es una plaga que da vida colombiana Piteña Síntomas materias Subuccionan las arterias Flegables del micrófono Aficiar al que critica al blanco Aníbal, carcó Carcó, calcó, calcó, divina Cuando muera, penetró Decorado por gafitis Camuflaje, bombacho, cerveza Por mi brindis Un ritual que es una danza De brindan bajo la luna Que retome mi música Los parraces de mi cura Vida, muerte, barrio, demente Ya aquí te muestro que no soy delincuente Vida, muerte, barrio, demente Ya aquí te muestro que no soy delincuente Vida, muerte, barrio, demente Ya aquí te muestro que no soy delincuente Vida, muerte, barrio, demente Ya aquí te muestro que no soy delincuente Un aplauso para esta gente Un aplauso para esta gente